Bueno, pues estamos en el día 2 y tenemos muchos problemas, muchos, pero el más grave, yo creo, es el de no tener agua ni comida. De momento vamos aguantando, pero nos queda muy poco, muy poco. Vamos a curarnos un poquito. Comida, tengo de momento esto, que es una mierda, y creo que me va incluso a enfermar. Y me quitará hidratación. Tenemos 5 latas de agua, que las podemos convertir en agua de verdad, y 3 botellas, y tenemos esto que es una porquería, y enferma seguro. Esto enferma al 100%, y esto enferma al 50%, y nos da 15 de comida, es un poco. Si bajamos el wellness, podremos enfermarnos. Voy a subir un poquito. Y ahora nos beberemos un poco más de agua. Una jarrita de estas totales, son las únicas que no puedo hacer nada con ellas. Así que me veré, iré ajustando un poco el tema. Bien, de plumas no podemos fabricar más flechas, hasta que no tengamos material bueno. Así que, de momento nos mantendremos... Vaya, hombre. A ver, aquí está esto. Ahí está, muy bien, hombre. Vaya, a lo ser un poco aquí no me deja entero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mejor aquí. A ver, deja. Ahora sí. Ahora sí, deja. Muy bien. ¿Y a dónde voy? Abajo. Muy bien. Como veis, lo que más fastidia precisamente es el hecho de no tener ni siquiera madera. O sea, es una cosa súper básica. Pues no tenemos ni eso. Estamos intentando sobrevivir con los perros. Esto es como la primera perra de nuestras... De nuestras subjugadas. Y vamos a recuperar. Sí que había aquí, interesante. Es esto. Y vamos a poner uno. A ver, sí, hostia. Esto queda cinco. Es una miseria esto. Necesito una cacerola. La cacerola es básica. Sin cacerola no sobreviviré. Es necesaria. Es necesaria. Vale, pues esto no merece la pena. ¿Qué más? Esto me da diez. Claro. Vamos a hacernos todas las botellas de mierda. No, no, esto era lo que me tocaba. Ah, qué basura. Pues la hemos cagado. Nunca mejor dicho. Ay, vale. Ay, vale. Ay. Gracias.